Aplausos 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 Gule Aplausos Aplausos ¡Aaí es la luna, se levante! ¡Aaí es la luna, la divertida! Centro, atras, al puto pelota. ¡Gol! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Suena la campana de Argentina y se escucha la historia de la Nica Porta Messina porque sigue haciendo goles porque tiene pedigrí de hombre, de gala, de hombre y tenía que vencer con la Astucia y se le corte y le deja el doctor del primer y la cintia del segundo ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos a ver, Mauro Martínez Rodríguez. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que tiros! ¡Vamos, que tiros! ¡Vamos! ¡Vamos, que tiros! 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 ¡Vamos! Gracias.